¿Cómo ha quedado la plantilla y atentos a ver si se puede mejorar? Todos los límites que tenemos, primero económicos claramente, en cuanto al límite salarial, que hace más de un año que estamos hablando de eso, al principio muchos nos miraban como diciendo, nos están contando medio una película, no se lo terminan de creer, ya a partir del año pasado con situaciones de otros clubes como la de Pedro León en Getafe, como la de Leche, ya vemos que es realidad, que hay un límite salarial y si no lo cumples, tienes problemas, hay un límite salarial. Definitivo, mientras estén los mercados abiertos, no se queda nadie, definitivo, depende de tres partes, si fuera una de las partes que es Málaga, estaríamos encantados que se quede. Sí, yendo un poquito, intentando profundizar, pensamos que Memo se va a quedar con nosotros, estamos encantados, es la situación que nos hubiera encantado, nos hubiera gustado al principio de temporada y gracias a Dios se está dando, se está dando. Y lo más importante para nosotros, con un grado de compromiso importantísimo, el cuerpo técnico siempre estuvo convencido de que la portería estaba súper bien cubierta como la tenemos ahora mismo. Como es lógico, todos quieren jugar, Memo lo está sintiendo ahora, esos deseos de querer demostrar en el campo la validez que tiene. Carlos seguramente ha vivido lo mismo cuando estuvo a la sombra de Willy, y Willy está sintiendo ahora la sombra de Hart, y Hart lo sentirá en la selección cuando sea suplente de otro, y es una rueda que no termina y no para nunca, es un puesto complicadísimo, no es un delantero que lo pone 10 minutos, 15, mete un gol y cambias. La portería, estaremos todos de acuerdo que es un cambio cuando se hace medianamente traumático, y tenemos la obligación de comprender a todos. Pero puedo decir que Memo es un súper profesional, estamos encantados con él, y yo no solamente estaría contento de que esté los tres años que tiene firmado, sino de renovarle y que esté más años, si él quiere, claro. La relación con el chico es excelente, es un chico inteligente, y hemos conversado y lo podemos comprender. Lo malo, cuando te cuesta trabajo empatizar es cuando no comprendes a la otra parte, entonces claro, si no comprendo, hago un esfuerzo, escucho, respeto, pero te cuesta. Yo puedo comprender perfectamente a Sergi, y yo creo que Sergi después del momento inicial, comprende, no creo, no, estoy seguro, comprende perfectamente al club. Roberto Chen va a ir, si Dios quiere, cedido ya mismo. Creo que ahí, no quiero decir el nombre porque me parece que tengo que respetar a la otra institución, que lo anunciemos juntos, pero tengo la sensación de que puede haber una solución para el caso de Roberto, es un tema que nos ha preocupado cada verano, que el chico también, como es lógico, ha estado hasta tenso, pero que no se puede hacer magia, no se puede mandar obligado a jugar a ningún lado, no nos sirve tampoco meterlo por la fuerza en un sitio donde vamos a tener minutos, pero creo que sin adelantarnos, creo que vamos a conseguir un sitio, y no es conseguir, sino que hay un sitio que nos ha pedido si puede ir Roberto, nosotros estamos por la labor, porque pensamos que lo que necesita Roberto es demostrar, nosotros tenemos que ver jugar a Roberto, es un chico sensacional, buena actitud, los partidos de Panamá suele hacerlo con muy buen nivel, pero tenemos la necesidad de ver a Roberto compitiendo domingo a domingo, ojalá sea este año, creo que lo vamos a resolver esta semana, como se han resuelto los casos de Paul a Cádiz y Rafa a Murcia. La parte dirigencial, el club tiene una cara visible, reconocible, que es Vicente Casado, que yo he leído en muchas oportunidades porque ha habido, yo creo que estábamos acá y estamos acá, pero no ha sido así, ha sido, y cuando había alguno de estas, bueno ya veremos, como lógico, hay movimiento, hay sismo, pero la realidad es que el club está hoy donde está, vamos a tener los derechos televisivos, vamos a tener una ciudad deportiva, no tocamos el tema ese, no es mío, pero esta es la gran ilusión de este año, y yo tengo la sensación y la alegría de pensar que estamos entre todos, entre todos, haciendo un club mejor, y yo creo que más allá de que, y el lujo que así sea, se nos va a criticar en la parte deportiva, el fichaje de Juanito, de Pepito, porque no jugó ni un minuto, y otro porque jugó muy mal, y es merecido, va a ser merecido, porque así va a ser, la globalidad, lo que hablamos tantas veces de manejar el transatlántico, la globalidad, el barco va, el barco va, y yo creo que ahí, más allá, con todo respeto, cada uno puede opinar, yo creo que hay una realidad que es que el barco va. Soy optimista porque creo que tenemos un buen equipo, tenemos una buena estructura, tenemos un buen entrenador, tenemos un buen equipo, tenemos una forma de juego, tenemos 70% que es el bloque defensivo muy armado y muy trabajado, y ahora falta ver qué decide Javi, si un delantero, si dos, si tres, si medio, si sin puntas, bandas, interiores, esto lo dejo en sus manos, que ha demostrado que tiene calidad suficiente para mover la cosa. Comparar no es bueno, hemos ingresado, el club ha ingresado 25 millones de euros entre traspaso y cláusulas, y hemos gastado, no sé si cinco y medio, seis, contando los tres y medio de Nordin, hay una diferencia de alrededor de 20 millones que se debería notar, ¿no es cierto? Se debería notar que hemos perdido, porque cuando un equipo compra un jugador de 20 millones y tú traes un reemplazante de uno, y la gente le parece, uy, ni se notó, estamos iguales, una de dos, o el de 20 compra muy mal, o el que está acá y compró por uno es un fenómeno, y yo digo que en el 99,9 no es ni una ni la otra, no es ni aquel, es tonto, ni el que estaba acá un fenómeno, son circunstancias que se dan, y aquel pagó 20 porque el que se llevó de acá era garantía 100%, y pagó 20 porque necesita garantía 100%, porque es un grande de Europa. Y el que trajimos nosotros, pensamos, pensamos que puede andar. Si finalmente anda, pues la cosa ha salido bien, si no anda, pues teníamos ese riesgo de traer por uno.